Muere Apollo Creed. Hoy, febrero 1 de 2024, una de las noticias más impactantes y tristes de las pocas semanas que lleva el año. Carl Weathers, uno de los actores más reconocidos y queridos en Hollywood, luego de aparecer en icónicas películas desde Rocky y Depredador hasta The Mandalorian, murió a los 76 años. La noticia fue confirmada a través de un comunicado de su familia. Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Carl Weathers. Murió pacíficamente mientras dormía el jueves 1 de febrero de 2024. Carl fue un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria. Y agregaron, a través de sus contribuciones al cine, la televisión, las artes y los deportes, ha dejado una huella imborrable y es reconocido en todo el mundo y de generación en generación. Era un querido hermano, padre, abuelo, socio y amigo. A pesar de su larga trayectoria, su papel como Apollo Creed, el campeón mundial de peso pesado que vimos en Rocky, lo convirtió en uno de los actores más famosos del mundo luego de compartir emocionantes escenas de acción junto a Sylvester Stallone. Fue así como repitió su papel para Rocky II en 1979, película que se centraría en la revancha de Apollo Creed contra el semental italiano. Más tarde reapareció en Rocky III de 1982, donde se peleó con el poderoso Kluberlang Mr. T. Aunque se encargó de romper nuestros corazones en Rocky IV de 1984, pues Creed fue asesinado en el ring por el malvado boxeador ruso Ivan Drago, interpretado por el actor Dolph Lundgren. 57 FM videos.